Y vuelve y juega familiares se encadenaron en la EPS de Comparta porque no les han cumplido con la remisión de sus seres queridos. Un juez de la República ordena el arresto del gerente de la EPS Comparta. Varias personas se encadenaron en las instalaciones de la EPS Comparta exigiendo una remisión para un familiar a otro hospital del país. Un juez de la República ordenó el arresto del gerente de la EPS Comparta y no se ha cumplido. He tomado la decisión de encadenarme aquí en las instalaciones de Comparta porque Comparta ha hecho caso a la tutela, al desacato y a una orden de un juez de la República donde ordenó pagar dos salarios mínimos y dos días de arresto al gerente de Comparta. Y me han tenido hace ya ocho días, ya vamos para quince días, de que venga el lunes, venga el martes, venga el miércoles, ya tengo los pasajes. Y entonces le solicité a Comparta que me pasara por escrito y me dicen que ellos no pueden hacerme eso. Y que hoy mañana a la cita me hicieron ir al aeropuerto el día miércoles, cuando estaba en el aeropuerto me llamaron y me dijeron que habían tenido un inconveniente con los vuelos y que no se podía, que me esperara para el miércoles de esta semana, ahora me salen que del miércoles de esta semana para el viernes. Y entonces por ese motivo me he decidido encadenar acá porque a mi papá cada día se le va deteriorando más la salud. Fue una cirugía de la vena aorta. Según Juan Bustamante, el gerente de la EPS Comparta y sus trabajadores son inhumanos. Esta gente es una gente inhumana, el gerente de Comparta porque no mira la situación de las personas que nos hemos amarrado aquí en Comparta exigiéndole a él una remisión a la ciudad de Bucaramanga con la cardiovascular para que lo siga mirando el especialista que lo está mirando. Desde el año pasado que se operó no se ha podido llevar al primer control que tiene que ir ahorita en diciembre. Tenía que ir en diciembre y ya mire, diciembre, enero, vamos en febrero y aquí nos va a llegar marzo y abril y el paciente nos va a morir y afortunadamente lo vamos a llevar al cementerio. Las personas que se encadenaron en la EPS Comparta permanecerán allí hasta que esta EPS les dé una solución. Hasta que me den solución. Si no me dan solución hoy pasaré toda la noche amarrado acá, aguantando hambre si me toca y el resto de mañana también hasta que me den solución. Fui a la Defensoría del Pueblo a buscar apoyo a la Defensoría del Pueblo, tampoco se ha hecho presente acá, me dieron la espalda, me dirigí al procurador pidiéndole una explicación, me mandó a hablar con el procurador encargado, le pedí una explicación porque no se había dado una orden de arresto. Yo dije, estando arrestado pues él me tiene que cumplir, ya uno tiene una voz de aliento, pero me doy de cuenta que el procurador me dice que no se puede, que él no esté competente para mandar a arrestar al gerente de Comparta. Entonces decidí encadenarme acá con mis hermanos hasta que me den solución, él está aquí en las oficinas de Comparta. Del motivo no me suelto hasta que no mire los pasajes y la remisión de mi papá en Bucaramanga. También doña Nery Martínez se encadenó en la EPS Comparta porque aún no le han autorizado la remisión de su madre a otra ciudad del país. En estos momentos me encadenó porque Comparta hace lo que ellos quieren, juegan con el dolor ajeno. Mi mamá la tengo ya nueve días hoy hospitalizada, cuatro días lleva en la UCI y está la presente. Ella tiene una remisión a nivel nacional a cualquier parte de clínica o hospital que tenga cardiología. Ella hace cuatro años tiene marcapasos y el aparato está disfuncional y tiene una rima cardíaca muy elevada. Los familiares le hicieron un llamado a la EPS de Comparta para que agilice los trámites. Que se pronuncien a ver qué van a hacer, que lo solucionen porque de aquí no nos vamos a ir hasta que nos solucionen. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que casi a diario se encadenan personas en la EPS de Comparta porque no les cumplen con las remisiones de sus familiares a otras regiones del país. ¡Gracias!